Bueno, para Agencia Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el candidato a aconsejar aquí en la ciudad de Santa Fe, Pablo Landó. ¿Cómo estás Pablo? Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás vos? Muy bien por acá, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos como siempre. Y primero te quería escuchar un poco en relación a la victoria de Millet y el domingo. ¿Cómo la viste? Uf, bueno, creo que está todo el pueblo argentino en un momento de reflexión, de preocupación. Mirá, acabamos de estar ahora recorriendo los comercios de Aristóbulo del Valle, hablando con la gente, un poco hablando de nuestra propuesta en la ciudad y poniéndole el oído. Y bueno, por ejemplo, en concreto nos comentaron de que no tienen precios, que la mercadería que le envían de Buenos Aires ya le dijeron que va a venir remarcada con un 20-25%, le cortaron el ahora 3 y el ahora 6 a algunos bancos privados, para tener en cuenta, o menos una idea, la preocupación de la gente por la suba del precio de la comida. Se generó una gran incertidumbre, una gran angustia, hay una gran preocupación. Al mismo tiempo creo que lo de Millet en gran medida expresa el malestar, expresa la bronca que tiene la gente con la política en términos generales y quienes gobiernan en términos particulares, que en primer lugar quienes tienen hoy poder de decisión no han resuelto los problemas elementales que tiene la ciudadanía, el problema del empleo, el problema del salario. La Argentina transita un récord, la verdad, insoportable que tenemos hoy por primera vez trabajadores asalariados registrados en blanco que son pobres, trabajadores informales que son indigentes, índices de desocupación estructural que son, bueno, alarmantes como tenemos, esto que te digo del pequeño comercio, el pequeño emprendedor. Ayer estuvimos en un barrio a la ranita, llegamos a la casa de ahí de un agente, compañero nuestro, que tiene un comedor comunitario, fuimos a escucharlo y demás, fuimos a las cuatro de la tarde, había habido una balacera diez minutos antes, con lo cual nos metieron como adentro de la casa, a las corridas, salimos y había como se estaban regrupando por ahí, viste, algunas banditas de pibe, la gente nos comentaba, no tienen desagües, hay en calle Avispón, a metros, a metros nomás de Teniente Loza, el agua servida que le brota del baño, de la cocina, el agua turbia, la conexión eléctrica sumamente inestable, con lo cual lo poco que tienen de comida para refrigerar se le echa a perder. Fíjate igual la cantidad de cosas que te enumeré, que están en la vida cotidiana de la gente, y bueno, la gente de alguna forma toma las herramientas que más daños hacen, creo que de alguna manera está esta bronca de la gente como diciendo, bueno, si yo vivo así, mi vida es un caos, mi vida es un sufrimiento cotidiano, bueno, que sea un caos generalizado, y mi ley propuso un caos generalizado en términos de discurso, de contenido, la mayoría por ahí de la gente que lo votó no es que se ha enamorado de esas ideas, sino que en gran medida apunta a eso. Yo soy de la idea de que nos han robado el presente en términos de la planificación del futuro, y solamente pensamos en lo que nos pasa hoy, entonces si a mí me robaron el presente, bueno, castigo este presente como está planteado hoy, si el futuro hoy es una planificación absolutamente incierta y se lo han afanado de los sueños, de las posibilidades de los jóvenes, de las familias, la situación es muy, pero muy compleja. Entonces fíjate vos, yo juego con estos tres conceptos de pasado, presente y futuro, que tenemos un presente doloroso, nos arrebataron la posibilidad de pensar en un futuro, ya el voto, la elección no tiene que ver con planificar nuestro futuro, sino con un veredicto inmediato y de reacción sobre el presente, y fíjate vos que lo hacen con una receta que es trayendo el pasado, a los gritos, con pelucas, con formas aparentemente rebeldes, pero es el menemismo, es cabalos, son las mismas ideas que tanto daño en la región a la Argentina. Así que esa es un poco la reflexión más en términos generales. Claro, y a vos, en este reinicio de campaña, ya como candidato a concejal, ¿cómo te toca esto de lo que la gente está castigando, como sucedió el domingo pasado? ¿Cómo haces para llevar tu propuesta y decir, bueno, nosotros nunca estuvimos en el consejo, por ejemplo? Bueno, eso, nosotros le decimos, no tenemos nada que ver, la misma bronca que tiene la gente, la bronca que tenemos nosotros, y es la que nos impulsa a levantarnos todos los días y pelearla y construir desde abajo una propuesta política, hacerla desde los barrios hacia el centro, como decimos, de abajo hacia arriba, dándole lugar a una nueva camada, una generación de compañeros, de dirigentes jóvenes, construyendo una propuesta política frentista que trae lo mejor de banderas que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo, y desde ahí también ubicarnos como una idea de propuesta nueva, que escuchamos mucho, damos la cara, hablamos con la gente, la dirigencia política no habla con la gente, por lo tanto a partir de escuchar, de interpretar, le contamos a partir de ahí qué proponemos, ¿no? Y también nos ubicamos un punto de vista como una, te diría, como una esperanza, como una perspectiva diferente de que se puede construir un paradigma de ciudad, donde estos problemas que la gente nos describe a diario, si construimos una voluntad mayoritaria, ¿no? Tan urgente hoy como la tenemos, se puede pensar una Santa Fe que genere laburo, se puede generar una Santa Fe más segura, menos violenta, donde la inclusión sea el denominador común y no, digamos, el andamiaje y el despliegue represivo, y podamos sobre todo, esto que te digo hoy, generarle una perspectiva de futuro a miles y miles de santafesinos y santafesinas que transitan hoy este momento con angustia. No es que nos corremos, digamos, de la responsabilidad política, pero le explicamos claramente que no somos funcionarios, no tenemos hoy, no ocupamos lugares públicos, que queremos serlo, y que esa misma bronca es la que a nosotros nos motivó a poder pelearla en un terreno tan complejo como son las elecciones, fíjate vos, que pudimos pasar de una boleta de 43 candidatos y candidatas concejales y concejales a hacer hoy una propuesta real en las elecciones generales, donde quedamos 6 en el consejo, 4 en la intendencia con Federico Fulini, para poder plantearlo a los santafesinos, bueno, es una propuesta de ciudad distinta. Claro, y bueno, cuando te toques y te toca ser concejal, Pablo, vas a tener que empezar a rendir cuentas también de esto que estás mencionando, porque la gente también no se olvida de estas cosas, de que vos fuiste, prometiste, dijiste, tu propuesta era tal, tu proyecto era este, y no ha habido, por fuera de las grandes coaliciones, excepto alguna experiencia, no sé, Saúl Perman, está más lejos de lo que uno entiende como política, o como política pública, te digo, sería algo nuevo. Bueno, efectivamente, vos fijate que hubieron dos experiencias de construcción diferente en este momento actual, de carácter, digo, frentista, de carácter generacional, dándole a la política un contenido distinto, como te decía hoy, que fueron de alguna manera exitosas, en distinta escala, digamos, una es la experiencia de Ciudad Futura, en Rosario, donde están disputando una mayoría del consejo y están disputando el municipio de Rosario, ni más ni menos, con la envergadura que eso tiene, y nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, fíjate vos que han pasado a entrar en crisis las estructuras políticas por este estado de ánimo que no interpretaron de la gente, acá hay una crisis en la estructura del peronismo, hay una crisis en la estructura del gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe, todo lo que era el espacio político que contenía a Emilio Jatón como intendente de la ciudad, hay una cantidad de fuerzas políticas que no superaron el umbral de las PASO, y nos paramos hoy desde un lugar con absoluta humildad, nosotros le decimos a todos los compañeros, nos costó cuatro años y pico de laburo poder superar el umbral de las PASO, poder estar hoy en una, ser parte de la propuesta en las elecciones generales, y con esa humildad estamos convocando, convocando para transformar esa preocupación que te decía hoy, esa angustia, acá hay sectores de nuestro pueblo que están viviendo el momento con, bueno, con esto que te insisto, con mucha preocupación, a la idea de que se suben, necesitamos construir proyectos futuros, tiene que ser una fuerza de puertas abiertas, convocante, donde quien quiera ser parte pueda aportar una mirada, una propuesta, un lugar de lucha, y efectivamente vamos a transitar años en la Argentina, en la provincia de nuestra ciudad, complejos, por lo cual necesitamos construir con esta amplitud que te decía hoy, con una mirada absolutamente transversal a la fuerza política, y que hable con la gente de propuestas concretas. Bueno, vos me conocés, hace cuatro años que vengo hablando de cómo se puede generar laburo en la ciudad de Santa Fe, ahora este jueves vamos a ser en el Consejo Municipal, viene el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Mar del Plata, viene Carlos del Prade, vamos a estar con Fede Fulini, hemos invitado a trabajadores del ente portuario, a gente de las universidades, del sector empresarial de la ciudad, sectores del trabajo, para discutir en Santa Fe, en nuestro puerto, queremos que exista un astillero municipal, un astillero público-privado, con control del municipio, donde se pueda generar laburo industrial, donde la materia prima para la reparación y para la construcción de barcazas, que es el sistema fluvial para este lugar concreto que tiene nuestra ciudad-puerto, pueda generar laburo en la propia actividad de industria naval en sí, pero sobre todo en el impacto en las pymes, en la economía, en el comercio de la región, hemos hablado de recuperar el frigorífico municipal como un lugar de laburo industrial y de poder intervenir del Estado municipal en el precio de la carne, como uno de los temas fundamentales que se espera la gente, y un tema que hoy hablamos mucho con los comerciantes, pensar una herramienta de crédito pública, local, nosotros ponemos la idea de banco municipal, todo lo que te digo es muy abierto, escuchar mucho, pero necesitamos una herramienta de crédito que salga de las tasas exorbitantes que están viviendo hoy, donde desde un pibe que terminó la escuela técnica y quiere ponerse un tallercito no puede comprarse sus herramientas para poder pelearla, hasta una pyme, una industria, un comercio, poder pensar un crédito, donde nosotros decimos si el Estado facilita ese crédito a tasa cero o a tasa muy baja, bueno, le vamos a plantear ese sector que genere empleo, que se puede ir dinamizando ahí, el mercado interno, el laburo, el salario, que eso va a tener un impacto fundamental en toda la economía local. Claro, te conocí hace cuatro o cinco años, Pablo, y charlábamos desde aquel entonces por tu laburo en tema de adicciones, y lejos de mejorar la cuestión, se fue al carajo, ¿y estamos a tiempo todavía? Mirá, siempre estamos a tiempo, a nosotros no nos vamos a resignar, si nosotros te imaginás que peleamos de una institución, reconstruir proyectos de vida para los jóvenes y las jóvenes, con todo lo que tenés, digamos, de viento en contra, ¿no? Yo digo muchas veces que el consumo, mucho más complejo cuando ya estamos en una conducta adictiva de las personas, es la gota que rebalsó el vaso. Acá la clave es cómo trabajamos sobre ese contenido que se llenó ese vaso, donde hay miles y miles de pibes y pibas que están excluidos de absolutamente todo, que eso tiene una relación, esto que te decía hoy con la actitud de la gente, con la violencia, con las inseguridades que se generan con las frustraciones. Si nosotros intervenimos de manera directa, efectiva, con recursos, con políticas públicas, en todos los niveles del Estado, generando empleo, acceso al deporte, a la cultura, sosteniendo a los pibes en el sistema educativo, acompañándolos para que sean parte del sistema de la salud pública. Si generamos herramientas para esa familia desesperada, que cuando se le presenta un hijo, una hija, una pareja, con situaciones sumamente críticas, como se presentan, haya un lugar del Estado de donde poder acudir, haya un lugar de atención, un lugar de recuperación, una respuesta acorde a una problemática que más de una vez le hemos conversado. Imaginás si hace cuatro años decíamos que atravesamos una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas, cuando unimos las legales y las ilegales, y nos decían que estábamos locos por lo que decían, muy responsables, me ha dicho más de un funcionario, fíjate vos cómo lamentablemente, la realidad es más fuerte que las ideas que tienen algunos funcionarios con bastante escritorio y poca calle. En todas las charlas, en toda la recorrida que hemos hecho en la ciudad, en el proceso de la campaña, la mitad del tiempo de hablando con la gente, por ahí uno cuenta de dónde viene, y por supuesto todo esto habilita esta discusión con mamá, papá, llorando, hablando del tema, comentando o no, más de la mitad de la gente que está ahí está atravesada por una situación dramática, y la otra mitad con un conocido, con un familiar, con un amigo, que te pregunta cómo puedo dar una mano, dónde acudir, dónde ir, hemos presentado proyectos de ordenanza alrededor de esto, bueno, tratamos de poner de cara a la gente trabajo, estamos muy contentos que convalidaron esta idea y esta propuesta, más de 7.500 santafesinos y santafesinos de categoría concejal y más de 5.000 a intendente, ahora queremos que nos puedan ver en las generales y nos den la posibilidad de llegar al Consejo Municipal. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Andrés, te mando un abrazo grande. Un abrazo, seguimos pronto.